Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Cada paquete contiene lo necesario para que las familias puedan elaborar sus alimentos. Esta es una de las maneras para garantizar el bienestar de los niños y niñas de los diferentes barrios y comunidades del Diamante de las Segovias. Estos paquetes alimenticios se entregan a las madres con partos múltiples y menores que tengan alguna discapacidad. La mayoría son mujeres de escasos recursos. Les agradecemos por que nos apoyen de esta manera. Sí nos ha ayudado bastante. Usted sabe que ya con dos niños y a veces uno tiene más de dos niños, entonces es una ayuda para nosotros. Vamos a entregar 157 paquetes. Trae frijoles, arroz, azúcar, aceite, trae tres litros de aceite, espagueti, avena y otros productos más. Esto ayuda bastante a lo que es la alimentación de ellos porque ellos ahorran esa y lo pueden invertir en otras cosas que las madres en su momento los pueden ocupar. Esto viene a beneficiar lo que es la alimentación de la familia porque prácticamente viene a restituir el derecho a toda la familia. Así se está garantizando la seguridad alimentaria de la población en el departamento de Estelí y aportando para que tengan una vida digna. En Estelí con imágenes de Anday Romero, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.